bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube local y tv acuerden se suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide de su comentario ahí debajo de la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de lo que trabando sobre un poquito a mi gente y lo que ha hecho se va ese bárbaro y la respuesta de aleika hacia él esto fue estas son las cosas que ha dicho aleika mientras ustedes saben que aleika ha sido una de las chicas más bellas que ha tenido un grito pero no lo ha sabido valorar mucha gente la han catalogado como que una traicionera porque se fue con yo mal pero ustedes saben que antes de un grito salió a hablar mal de ella pero antes de ellos separarse ya un grito estaba hablando con briante que él lo dijo bastante veces entonces aleika le dejó este mensaje a un grito luego de él decir que él ha hecho muchas cosas con ella ustedes saben ya cuando hay tres personas juntos ustedes saben verdad para no mencionar aquí porque youtube está muy ñoño entonces miente aleika luego de escuchar eso de él le respondió esto dice él nunca tendrá una mujer con las cualidades y la naturaleza que me cataloga por más mujeres hechas y con cuarto que se busque fui leal a él y él lo sabe por eso entendí que tenía que darme más mi valor y aún así él no deja de hablar de mí nunca hice un pi contigo ni lo haré a lo que lo malo fue que lo malo fue que él tuvo en su mano un diamante y no lo supo pulir ese abusador es verdad mi gente mírenme por más de que brillante te echa y todo pero aleika es una niña una chica bastante bella eso sí no se le puede quitar de que se fue con yo me ok claro está cometí un error pero aleika es una chica súper bella y que en realidad como ya dice no lo supo no la supo valorar pero adivinen que honguito anoche estaba en la 42 con otra chica y yo me siento como 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 pensando que es una película yo creo que es un sueño que está pasando pero en vida real porque que yo no entiendo qué hace honguito guau con otra chica pero yo también entiendo de que algunas mujeres no todas las mujeres algunas se dan su respeto y su valor pero algunas mujeres por contar con tal de tener un sonido de una semana venden hasta su mind venden lo que tengan que hacer para poder sonar y más con honguito que tiene la pan para prender ahora mismo pero antes de quiero leerle un mensaje que le dejó leo rd a honguito guau porque leo rd se siente como como que él es culpable también porque lo acusa mucho a él dice así honguito te lo dije en privado ahora te lo voy a decir en público no me siento bacano contigo porque cada vez que cometes un error hace quedar mal el movimiento y a uno también espero que que ya te comportes mira cómo lleva tres temas pegado y encontré el tú el truco de conectar contigo y tú dañando eso pídele a dios que te ayude y tú puedas cambiar ok leo él va a cambiar pero antes de tiene que hacerse justicia con él porque está bien él puede cambiar ok pero tiene que reflexionar en una cárcel porque ya bien lo de brillante ya yo tengo entendido que brillante tumbó la querella brillante ya no sigue insistiendo porque tú pon una querella y no lo van a buscar de una vez tú tienes que insistir en la policía para que te den una orden de arresto y tú salir a buscarlo con varios policías entonces ella y desistió eso ahora ella es culpable también porque hace todo eso de que honguito no lo vayan a buscar hace todo ella no habla quién era que andaba manejando la guagua y los familiares de los por del nacional haitiano ya no lo buscan a ellos ya no le dan entrevista porque si siguen insistiendo la policía puede salir detrás de un grito guagua pero los medios están tapando eso yo no ustedes lo saben que yo sigo insistiendo eso hasta que se haga por lo menos un poquito de justicia pero adivinen que mi gente él salió aquí en reconocido a las 8 y 21 de la mañana en la 42 de capotillo en la 42 de capotillo con una chica y yo me pregunto y vuelvo y repito él se ve ahí que estaba ya ustedes saben trucho con una alta de todo de todo lamentablemente entonces mente yo me pregunto y qué es lo que piensa hacer la policía yo escuché ahí mucho comentario de que los haitianos van a hacer justicia con su propia mano y ojo con eso él se está descuidando de todo porque ya él dice ya eso que yo hice con nacional haitiano ya eso pasó vamos olvidando de eso no acuérdate que tú tienes una familia en sufrimiento por más que tú creas que no le teniendo a eso por esa gente está bien que no son famosos ni nadie lo va a escuchar porque parece que nadie lo escucha porque yo están pidiendo de por favor que se haga justicia con su familiar que se le fue y nadie ha hecho caso entonces yo me pregunto tú vas que tú vas para que eso se quede así tú piensas que eso se va a quedar así algún día dios te va a cobrar eso puede quedarte impune aquí pero la justicia de dios nadie se le va entonces miente él con una chica en la 42 vuelvo y repito hay mujeres que por un sonidito hacen lo que sea lamentablemente por un sonidito hacen que 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 desaparecen todo eso es la triste realidad hay mujeres no estoy diciendo con que son todas porque conozco conozco mujeres y tengo amigas que son de respeto y se dan su valor porque no piensan estar nunca con una con una cosa así con honguito huevo el cartón ya está lleno ya está lleno ya está viviendo las últimas consecuencias ya ya él no nos haya que hacer lamentablemente y vuelvo y repito es un muchacho él no sabe la magnitud de problemas que hay en alrededor de él lamentablemente eso es triste porque cuando él venga a despertar los ojos llevaba un problema súper que él no va a poder controlarlo y va a tener que gastar muchísimo dinero que no lo tiene en abogados caros y buenos esperemos que sean justicia yo nada más digo eso esperemos que se haga justicia brillante yo lo dije en un vídeo anterior perdió su bar perdió mi 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 respeto cuando vi que salió en vivo hablando con él y diciéndole mi bebé y cariño por más de que el trabajo sea usted tiene que hablar del trabajo con él no de cariño ahora yo no me tengo que meter en eso pero bárbara con tanto grito que tú dices con tanto drama que tú hiciste y sigues insistiendo con anguito bárbara tú 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 tienes un corazón grande y un valor grandísimo entonces miente esa chica que parece una menor y cuidado cuidado ahí que ahí sea verdad que tiene bobo no pues si se salva de esa si se salva de esa de que una chica que es una adolescente bueno yo le digo la verdad ese muchacho no sabe qué hacer ya con su vida y más malo el manejador que lo dejan de así el ayer tenía una fiesta por por igual y ahí cogió directamente para la 42 y llena porque también hay que resaltar eso él llena mucha discoteca lo grande chiquita pero llena él hace su par y 80 70 mil pesos y la gente le correa las entradas son gratis yo lo que no he visto de más nunca rocher de haciéndole el coro a un guito no es que así si le si se pone a hacer el coro lo perjudica a él a un guito no porque un guito no tiene nada que perder a rocher si lo va a perjudicar y tú sabes que la gente le va a caer encima al compañero y yo espero que el compañero siga así y que no le dé cabida en la alcaldía ese muchacho porque lo que puede hacer otro tollo otro tollo porque de antes nosotros no reíamos con la con las ocurrencias de un guito no porque son muchachos un guito un relajo pero ya no ya pasó a consecuencias mayores que él no puede controlar el mismo entonces hay que hay que ponerle carta en el asunto a ese muchacho hay que ponerle carta en el asunto porque de un momento a otro va a pasar algo que después nos vamos a levantar y vamos a decir bárbaro tantas oportunidades ya no ya no tantas oportunidades cuántas veces mira yo no creo en suerte yo no creo en suerte porque que eso de que no 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 él ha sido cheposo él ha tenido una racha de chepa de que no se ha encontrado con dos o tres policías malos de esos malos y lo han cachado y lo han montado venga usted tiene una creya allí pero hay policías que se venden venden su alma por dos o tres pesos lamentablemente mi gente ponamiento y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario en la caja de comentarios bendiciones suscríbete